Música Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores, bienvenidos a un torneo, vamos a continuar con nuestra aventura, ¿Verdad? La neta desde aquí estoy viendo unos zombies, espérame, pero, ok, ahí está, chingón, lo que pasa es que acabo de entrar y ya saben que una vez entrado al puto server siempre hay un montón de pedos, por aquí, por allá, bla, 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 vamos a matar estos cuperos, ¿Cuál es el pedo que ahora no se ve para allá afuera? No mames Es en... Puta, no se murió Vaya puto, hasta que se murió, wey Si me sale uno al ladito voy a valer madre Ok, saben que voy a hacer, me la voy a tener que rifar Porque si no va a haber pedos A ver, órale pinche huele de putos Oye, vende Mientras que hay unos que si estan muy, pero muy tarados Miren Por acá, miren Chido Cállese 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 puto, cállese A ver, dale Oye Tómalo Tómalo Sí, otro, pero ahorita vamos por ahí ¿Cómo corría? Yo no me acuerdo Ahí está, es con ship Tienes que jugar a otros juegos en los que puedes correr Pues está un poquito machín, ¿no? Órale, wey, ¿un poco no manso bien ellos? Hasta allá hay uno Es el que maté ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hubo, eh? Ya han de estar los pinches elotes, pero eh X X, X, X Oh, miren aquí Vamos a ver que se ha respawneado, que no me he fijado Espérame, acá arriba Acá arriba Ahí arriba no me fijé que había Un pico Y acá no hay nada No hay nada Balas que no sé ni de qué son Me choca que pase eso, banda ¿Qué haces? Haces cualquier cosa y se te quitan las armas Y si no te das cuenta Tómala, mi negro La mera hora, vale, escorro ¿Qué vamos a hacer el día de oink? El día de oink No sé qué vamos a hacer Mmm, de hecho tenía planeado Tengo planeado irme por un carro ya De plano, para tener auto Pero para eso necesitamos botes de gasolina Y la madre esa para repararlo No sé si lo tengo aquí No creo Aquí están medicinas Ok, no Aquí está, miren Con esa madre puedes repararlo Entonces vamos por los autos Yo creo que vamos a ir a la ciudad clásica de la derecha Hay que pasar por allá ¿Cómo vamos con la XP? Tengo 193 apenas 200 para llenar todo el de guardia 250 para llenar toda la vida 6 de infección 6 de infección Y de lo demás Ok, sí, sí Sí, sí tengo comida y agua No hay pedo ¡Ah, la perga! O sea, vieron que pasé y no había tanto cabrón Y ahora ya hay 3 ahí Miren, 1, 2, 3 Acá A ver si les puedo dar a los dos Ja, ja Ok, la chingada No quiero gastar ya No quiero gastar ya porque por si son bien difíciles de conseguir estas madres Puto, se hace de noche Pues ya ni pedo Es que se haga de noche, sí Con permiso No seas tan wey ¿En serio? Que pinche bola de putos Tenían que venir los dos a huevo juntitos, eh ¿Con qué edad? Con F Chido, así me dio bastante, eh Y ahora vamos a ponernos esta madre Porque también me quiero llevar la del coche puercazo De casa la coche puercazo ¿Por qué no se verán los zombies desde aquí? Estaría más chido, eh Lo maté No sé si lo maté, pero bueno, vamos a ver Si, si no ya hubiera corrido, va Es que así tengo más chuletones ¡Ah, su cara! Pues ya, no hay nada Típico, eh Es que, le están haciendo este recorrido a pata Podría hacerlo en carro, wey Lo menos que tendría también que juntar un chingo de gasolina O sea, no nada más es llenarlo, repararlo y venirme para acá Sino que también necesitaría Bueno, ya una vez reparado y llenado de gasolina Pues juntar un putero más de gasolina Para no tener pedo, ah ¿Qué pedo ahora? Ah, pero si no hay weyes ¿Qué? No, si hay weyes Como chingados, ¿no? Si es que vi algo amarillo ¿Algo soltó? ¿Qué pedo? Puta, ya saben que de noche aquí Aquí de noche está de la chingada, eh Pero de la chingada ¡Órale, cabrón! Ah, gato, puta madre No me preocupa tanto ahorita ese pedo Está viendo el suelo, está viendo si crecen las roquitas ¡Órale! Si no le apuntas bien, el wey no le pega chido Bien Ese no lo había visto, eh Pa' que vean, ese no lo había visto Oh, clavos, muy bien Sweet Magazine Lo malo es que no te dice cuántos te da Sería más chido si dijera ¿Qué es? Semilla Una semilla Tienen balas Balitas Siempre, siempre son chidas ¡Ay! Aguantenme tantito Ahí está Me suena en la chavetiusca Nah, chupistola Hace un chingo de ruido y casi no baja nada Otra vez hay que limpiar todo el pueblo, es lo que me choca Hay que limpiar todo el pueblo de los culeros estos ¿Saben cuál es el otro pedo? Que a lo mejor ahí se respawnean en la granja mientras estoy matando a los de acá Eso sería lo malo Otro puerco wey, chido ¿Ven? El juego aquí ya me estaba orillando a matar animales para sacar el logro de los animales No es que no sea así Pero bueno Ahí está De una De una el pinche arponazo En el ballestazo Está chido Y así consigo un chingo de comida Sin peros, sin peros Bueno, digamos un chingo de comida, pero quién sabe ¿Va? No, ya le hubiera ganado, se me dio uno Vámonos por el camino Tengo, siento que tengo mejor vista, es aquí la neta Puta madre Ya veo unos weyes por allá Cállese Vote por el gran, el gran G Y H H H Orale wey Ye Acá hay otro marinerisco Vaya Puto A ver si podemos juntar rápido Lo que se necesita para Para irnos Puta No mames Una por una Un chula de putos Ok Allá veo un wey Hasta allá veo otro Este wey siempre está por acá atrás ¿Quién sé por qué? ¿Eso es un wey? Sí, eso es un wey Eso es lo que me choca de este desmadre Oh, hablando de Gasolina, qué chingón Ah, don pendejo, le digo que si no Le atina uno bien Con cuidado, con cuidado Miren, ahí hay un cocinero No sé qué madre Aquí está la farmacia Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Me hizo de noche. Me choca que sea de noche, güey. Mames, me choca bien cabrón que sea de noche. Pues ni pedo, ¿no? Oh. Hay que limpiar este desmadre. Oh, hay un güey. Oh, un gato. Gato madre. No sé para qué sirve ese gato. Ok. Poli. Dije, poli, no chismosos. Me gusta cómo le han pintado la cara a estos güey. Son como muy bonitos, muy tiernos. Minches, amigos, miren. Sus ojos de punto, güey. Son la neta. Son la neta del planeta. Hasta allá siempre se spawnean uno. ¿Quién sabe por qué? ¡Borale! ¡Ay, qué pedo! Otro. ¡Chinga, tu madre! ¡Qué pedo! No mames, le di con putazo fuerte. Y no se moría. ¡Qué pedo, güey! 72 de vida. Es lo que más me han bajado últimamente. La neta. Y es que quisiera utilizarla, pero... El pedo va a ser que se me van a acabar y luego no voy a tener mi honque. Hay un güey. Entonces, qué bueno que me vio desde lejitos. A la verga. ¿Y un güey está allá? Ah, no. Es un árbol. Es que también un güey está allá. Cocinero. Oye, pinche. Cómete esta cabrón. Está chido el juego, eh. La neta. Eso de que te lo pongan de noche y tengas miedo por los zombies está bastante cool. Pero ya ni miedo le tengo porque estoy bien armado. Cuerza. Eh, perdón de servir. Aguantenme tantito. Cámara, ya estoy aquí de vuelta. Miren, qué chingón, güey. No sé qué es guay. No lo he buscado. Me lleva la chingada, güey. ¿Qué es esto? ¿Madera? Esos cuadritos de las orillas, ¿no? ¿Otro más o no? Gracias. Tal vez después. Ahorita no. No, 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 no. ¿Y aquí qué habrá? No habrá nada. No vaya nada. Más cuerda. Ahí está. Este es para la orquesta. Ahora sí vamos a ver qué podemos conseguir acá. Le está dando hambre y sed. Sed, sed, sed. Pinche luna. Ni siquiera ha llegado arriba, hasta arriba. Ya no está ahí. Espérenme tantito. Ay, güey. Me dio convención mi orejita. Mi orejita de chango. Ah, qué es la canción, banda. Esto se pone extraño. Garrote. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un arma, es un arma, pero no sé qué tipo de arma sea. No sé si es un rifle o una escopeta. Bacana. Como pueden ver, mientras uno le va subiendo los puntos, cada vez más y más cosas aparecen. Pantale. Pantalones. Pantalones. Y todo para ser un bombero, ¿no? No hay nada. Al menos no hay algo chido, más bien dicho. No. Está echado a perder. Una coca. Échala para acá. ¿Qué es esto? Un dulce. Cuchillo. Echado a perder. Esto. ¿Qué más hay? Otra coca. Listo. Vamos a comer algo aquí de una vez. Tenía la barra de dulce. Vamos para que se le baje un poco el hambre. Vamos a echarnos un chesco. ¿Cuánto baja? 35 tenía o 36, ¿no? Otro chesco. Chinga su madre. Está cagado. O sea, el sonido que le pusieron al chesco es lo que más me gusta del juego, por ser sincero, ¿eh? Acá. No, no mames. Suena chido. Suena que sí tiene gas, güey. Que sabe rico. No sé, güey. Les quedó de peluche, güey. Vean, o sea, ya había matado a los güeyes de acá. Y ya se exponió aquí otro. Acá dice. Dos de experiencia. ¿Cómo hablarán para que te den más experiencia de un chingadazo? Moldívoros, guardo. Está infectada esta madre. Mochila. Computadora. Uh, balas de revólver. Palo de golf. Nah. Pinche palo de golf. Pitero. Lo que quiero es una puerta de acero. De acerdo, de acerdo. Otra nota, güey. O sea, llevárnoslas. Dijimos que las íbamos a coleccionar, ¿no? Otra capa mágica. Allá no hay nada. Y bueno, esos chests que ven ahí. Los chests, los... Bueno, no. Cofres, chests. De juego de ajedrez. Lo que te dan esas madres es un logro. Tienes que encontrarlos todos y te dan un logro. Bien estúpido, ¿no? Que es el último que saqué, la verdad. Yo no sabía de qué se trataba eso. Porque decía... Uh. Porque decía que era un logro especial y raro. Oh, no mames. Chido. Chido, chido, chido. Tuercas. Clavos. Stick. Muy bien. Binoculators. Este... Te dan un logro especial, pero pues X, ¿no? X. Decía ahí, este, logro del 2014, güey. Decían yo. Decían, no mames. ¿Cómo lo voy a sacar si era del 2014? ¿Qué pedo con su vida? Pero no. Resultó otra cosa. Yo tengo más flechitis. Seis flechitis. Voy a juntar esos sticks porque realmente tengo bien planeado a lo cabrón jugar con amigos. Este juego, pero... Supongo. Yo supongo. O sea, no tengo ni la puta menor idea de... De si se pueda todo lo avanzado que llevo. Canet beans, son frijoles. Qué loco. Jugo. Muy bien. Este... O sea, todo lo que tengo avanzados. No sé si se pueda... Pues jugar en este mismo server que estoy jugando, porque esto es un server. Digo, no debería anochecer o hacerse de día cada vez que entro que sea invertido, ¿no? Se me hace muy raro que sea así. Morfina. Yo lo vi rojo y dije... ¿Qué pedo? ¿Una inyección de sangre o qué? ¿Qué es eso? Píldoras. Píldoras. Más píldoras. Más píldoras. Hijo de... Es que traigo muchas tonterías, pero... Un juguito. Tiene hambre el güey. Vamos a echarnos unos frijoles. No sé cuáles son las que te quitan la infección. Maldita sea. Órale, pero a vestirse de doctor. Güey, qué cagado. Este... No sé cuáles son. Antibióticos. Pills Combat. Dices. No es ese. Doblers. Reduce. Dices. Supongo. Vitaminas. Gel. Estas. Dices. A ver estas. Todo dice lo mismo. Ahí está, güey. Chido. Vientos. Me lo quitó todo y me subió toda la vida. A huevo. Bien chingón, güey. Así sí, para que veas, eh. Seguimos esta madre. Dice. Food. Yo quiero irme en un carrito de estos. No mames. Están más chidos. O unas papitas. ¿Qué es eso? Moldi. Está echado a perder. Esto es chocolate. No sé. Más papitas. ¿Qué es esto? Clot. Es este. Ropa. No sirve panipito. Por lo menos no me sirve panipito. Mami. Encontramos un arma en la de policía. Bien loco. Chon. Qué extraño, güey. Una stick. Entonces, mamón. Esta sí, espérenme. Aguántenme porque la voy a... La voy a craftear ahorita. ¿Ven? Listo. Esta madre es para reparar. Otra stick. No seas mamón. Ya la alarme. No. Este, voy a tirar este güey. Tantito nada más. Tantito. No pasa nada. Lo bueno es que busqué algunas cosas de crafteo. Si no ahorita sería mucho pedo, eh. Y listo. Tengo 12 flechitas. Ay, qué bien. Ya tengo más clavos. Ah, qué poca. No había nada. Me pregunto. Si me meto aquí los zombies, ¿se pueden subir? Sí, ¿verdad? ¿Se pueden subir por el bote ese? Ponernos mi madre. Podría quedarme ahí en la esquina y traerme una bola de zombies y sacar experiencia como loco. Vamos a ver qué más hay, ¿no? Bueno, esto no. Esto está echado a perder. Baterías. No sé si sirvan para algo que no sean lámparas. Oh, otra nota. Digo, ya teniendo todo, todo lo que tengo jugando con amigos, pues ya no sería tanto pedo, ¿no? Sino, bueno, más bien sería la cuestión de seguir echándole ganas. Apple Juice. ¿Qué? Cuchillo. Moldi. Milk. Está echado a perder esa leche. Ice. Aquí ya viene a regresar, ¿no? ¿Verdad? Tuercas. Esas tuercas no sé para qué sean. Las voy a llevar. Gasolina. Otra pinche mochila. Y de aquí me tengo que llevar un carro. Y me voy a llevar esta, la neta. Es la que más, pues la más choncha. Los otros están, tienen culeros bien, colores bien ojetes. La neta ni me gustaron. Sí está lleno, chido. Tiene setenta. Tiene setenta. Tiene setenta. Tiene setenta. Tiene setenta por ciento, wey. cuenta y tal vez funcione para algo quiero que esté chido que no le falte ni madre o ya está full pues vámonos esto no me agrada no sé cómo dure este pedo ni nada espérate, espérate, échate para atrás ahí está el camino puta, esto está de la chingada manejar este pedo bueno, yo ni pedo, eh puta, cómo maneja, güey, este cabrón no tiene mucha necesidad de voltear, la neta, nada más es con las flechas puta madre, bicho, aquí se hace que van a haber culeros y me hubiera esperado tantito, ya está amaneciendo, güey uy, uy, pues con el árbol estoy a todo, eh, de hecho no, no 85% no veo zombies, la neta no, pero si llegué bien en corto, güey, eh a ver, ahora aguanten, déjenme ver dónde pongo esta madre dónde chingadas la pondré, la pongo aquí yo creo que aquí, ¿no? aquí la pongo es que en una huida sí hay que ponerlo cerca de la salida hubiera quitado esto y aquí la estación y me salgo corriendo para allá no sé dónde ponerlo ya sé dónde lo voy a poner cuidado, cuidado, cuidado viene, viene, viene no hay un viene, viene aquí ahí está, güey puta, no quedo tan pegado como quisiera y aquí no te puedes subir para allá porque quería subirme al techo gracias a Dios, hice algo de manejo ven y aquí yo ya quedé y aquí puedo salirme en putiza para allá el pedo es que creo que por aquí se saben los zombies sí bueno, peor es nada, ¿no? ahora me gustaría una escalera porque aquí podría subir acá este techo de volada la cuestión es que no sé cómo se hacen los techos los techos los techos, los los techos, no mames este las escaleras más pongo se hacen ya tenemos tres notas, carnales que locochón déjenme ver qué pasa con esto con el nato que loco, eh qué pedo esa fe sí ahí está esta sí se parece que le puedes poner mira la otra no, eh no parecía a ver, espérame bueno, la cuestión es que también no le voy a poder poner la mira porque no sé cómo se hace para crater ese pedo vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto aquí esta pinche madre no sé dónde la voy a poner creo que acá me puedo subir sí sin pedos, carnal no mames la voy a poner ahí ¿es en serio? qué mamada qué mamada qué óvula qué óvula qué óvula vamos a dejar esta madre de las píldoras qué cagado está chido este pedo me gusta me gusta mucho aunque saben que también jugando con amigos también estaría chido agarrar y pues ahora sí que chingue su madre decir pues órale vamos a vamos a vamos a empezar todo desde el principio no hay pedo ¿no? la neta no hay pedo pero híjole se me hace que sería mucho más difícil calentar la carne y otras cositas se la aguanta pues tiene algo de gasolina esa madre así que no hay tanto pedo tengo pinchos barricadas ¿cómo se harán las las escaleras? tengo uno de estos gasolina de hecho este se lo podría llenar ahorita no hay pedo ¿no? ok aquí están las pinches tuercas estas bolts bolts las papitas me gustaría compartir papitas con un amigo así que las voy a guardar si es que tengo espacio en algún lado no creo pero bueno se hace que no tengo espacio aquí ni modo tengo un generador güey pero este sí no sé cómo le voy a hacer oigan ¿dónde tenía guardada la madre esta azul para reparar el auto güey? ay aquí tenía otras dos de estas idioteses can wire no sé para qué sirva cuerda estas no sé para qué sirven no tengo ni puta idea la neta eh las voy a tirar de hecho y este generador ¿dónde chingados lo irá a poner güey? hay que ponerlo en algún lado acá arriba ya hay luz aquí no hay pedo si lo pongo aquí güey acá adentro hasta dónde alumbra puta casi no llega hasta allá no me digan no me digan que ahí no cabe si cabe si cabe por ahí si lo pongo aquí es que no llega hasta allá eso es lo que me choca carnal chinga su madre pues ahí güey ya después vemos qué onda ¿no? cómo le hacemos ¿qué otra cosa? vamos a calentar la carne la carne la carne con fuego esta madre aquí mucha comida carnal tengo el de reparar autos quiero traerme otro auto la neta por cualquier cosa es que la ambulancia esa no es tan rápida uff necesito conseguir más clavos para hacer más flechas por lo menos pues así vámonos otra vez a patín banda porque vamos por un carro pero ahora en la ciudad de la izquierda vamos para acá vamos a ver qué pedo digo ¿a poco no puedo tirar un tiro un árbol no lo puedo tirar a martillazo? no vale madre pues mi pedo otro venado cabrón les digo qué pinche voy a querer que saque ese pinche logro ay qué bonito tiene ojos de punto ah este pendejo idiota qué verga con uno que le den el culo se muere o sea qué espérenme que por ahí por ese árbol siempre hay unos culeros esperándome para saltarme güey por si acaso no sé si es por este árbol o más para allá pero siempre hay unos güey órale güey un chingo de comida pero un chingo no mamadas eh cinco güey tiene bueno tiene poca hambre no hay pedo ven hasta allá están esos puleros esperándome déjense cayetano putos yo lo yo lo swag déjame ver también sé en qué los skills tengo 321 ya le voy a subir ya le voy a subir toda la vida chingue su madre ah lo siguiente cuánto me quedó a 71 la siguiente le voy a subir el de warrior sí es que estos todavía les faltan snake snakey becky le voy a subir al siguiente 255 fuck es un chingo y lo que no sé banda es que te sales del creo que te sales del server y a la próxima que vuelves a entrar creo no sé a la próxima que vuelves a entrar te dan experiencia creo a quién sabe no a quién sabe güey es que ya con carro no manches lo que no sé es que si puedes atropellar güeyes con auto ¿saben qué? hasta aquí donde están los güeyes me hubiera traído el auto pongan un poco más adelante y ya ahí lo dejaba güey es que es más bueno más bien eso es lo que quiero a futuro el pedo es que me quiero agarrar ese carro verde que está ahí güey está hasta allá pero aquí mira está hasta allá pero ese verde ese es el que me quiero llevar digo si no no vendría vestido de verde si no fuera por algo me encanta el color verde ¿qué es eso? una entrada ok aquí hay güeyes hay que hacerme la peda putos esto va a estar loco chono hasta ahí hay otro a ver va a ver el constructor ahí sí toda la sangre como saltica güey se ve bien chido pantalones pantalones es una lavandería no de marinerito ni madre estos pinches bales no sé para qué son para qué armas son la neta aquí te espero antes de que vengan tus pinches amigos putos este carro es el que me quiero llevar pero primero hay que limpiar la ciudad de posibles desastres hijo de puta güey ay no mames el otro el que me mordió como tres veces ese güey me hubieran dado mínimo unos no sé unos cinco de experiencia porque no sube de cuatro ¿saben para qué? yo me imagino que sirven las baterías para prender los negocios esas cajitas son de luz es la caja de luz así se llama de hecho bien jeje jejeje una capa mágica un sombrero una mochila otra mochila balas que no sé para qué son y ya oh acaba de entrar mi perrita al cuarto hola perrita aquí pero fincha escopeta esa no mames la pizza esa madre está echada a perder pizza debe de haber comida aquí hay agua cuchillo pizza cuchillo ¿qué es esto? canet orale hay atún que loco es la primera vez que me topo con una latita de atún se me hace raro eh pasta no sé qué era eso pero igual lo agarré dulce chest jugo hay güey hay güey hay enfrente aguanten ah saben que no ya vamos a matarlo ahorita ahorita vemos lo del hambre y ese pedo ahí se puto por ahí dejé una nota tirada ahorita la recogemos aguantenme botanist estos son puras pendejas oh fertilizante hace crecer las plantas más rápido qué loco es como en minecraft el polvo de hueso ¿no? no me gusta no me gusta este me gusta ¿qué puedes hacer? banditas con esa madre y eso está chido con que te cargues unas cinco banditas y que tengas en tu casa de respaldo no hay ningún pedo ¿no? una coca cola otra coca cola nada ahí está ahí está una nota déjame ver cómo hay despacio ok me he hecho un dulce canet chili es chile well preservado well preservado weather chili made of echarnos un chesquiri o dos más bien dicho porque este güey tiene un chingo de ser me encanta el sonido me fascina el puto sonido suena bien cagado el pss ahhh ¿no? acá pss ahhh fresco sabroso acá ya revisé todo ¿verdad? sí vamos a ver aquí se la nota es que como ya la puse en el piso güey ya se quedó ahí así bueno ahí hay dos güeyes o es un hombre muy gordo sí son dos jaja cállese cállese güey cállese ahí viene está del otro lado hola ¿han visto estas madres? están regadas por todo el mapa son como de rasguño de que alguien mordieron ¿no? de ataque físico la neta no sé si se deben de quitar oh las slug esto no sé si se deben de quitar para algo el bonjour clip también es de ah no mames oh muy bien muy bien otra nota muy bien esas maderas que están ahí tiradas son ya para completar la pared de maderas son como de estas madres es que hasta ya vi uno pero ese güey sí le doy desde bien cerquita porque luego no se mueren uno no es uno son varios culeros hasta allá hay otro a mi me daría cosa pegarle a otro ser humano así fuese zombie me daría cosa como tronar como tronan sus huesitos uy wey sácate los culeros hay uno hay uno agachado y no lo había visto este güey chinga para eso son las flechas para eso son las flechas tío desde que le puse la carita feliz dice este güey como que me ha ido mejor en el juego no manches pistola no ahí hay clavos balas estas shells no se para que son pero pues a ver ya me llené de pendejadas aguanten ay si ya me llené miren estas ya ni traen esta trae una o sea no lo vale para que me la llevo apple juice jugo de manzana además estas ya tampoco traen sneaky pick sneaky pick listo más cloth para hacer más este banditas no quién sabe por qué está aquí mi perrito está aquí conmigo está espantada yo creo guárale uy así me la llevo se voy a ver a ver si tiene un arco chaquetero se dan cuenta bueno en el trailer viene que casas con el arco bien mamón pero jamás utilicé el arco chaquetero ¿no? nunca hasta ahí hay un policía ¡no! puta madre vamos a limpiarle bien aquí porque aquí hay más cosas está la farmacia no se ve bien cagado cabrón ¡ah chido! puta me juro ok muy bien listo jaja está chido esta madre una chuleta supongo que te quita todo el hambre supongo ¿no? claro no mami no hay un chido de cosas no voy a alcanzar a llevármelas todas las slug de si me las llevo ay que dejo es que el bonjour clip saben que es del rifle pero nada trae tres balas vamos a dejarlo chingue esa madre si miren si me quita todo el hambre esa madre pero no fue suficiente es que esas píldoras cabrón esas píldoras como ayudan si estuviera jugando con alguien puta se las podría llevar ese alguien balas vean esas que pido con esas balas de que son dice civilian bullet son este balas de civiles pues oh ya me salvaste la vida oh pero tengo dos de clavos vamos a craftear mi pedo ven pa'ca cabrón cámara pinche bola de inútiles aquí hay otro stick ya la armamos jiji jiji ay oh que la chulada ay no mames si es en serio estaba a 5 centímetros de él y el de imbécil este no le da que paga con su vida que que pedo tres super putazos para matarlo que ovo la hace dejate el viaje solto o sea mejor es mejor pegarles así de uno normal ay no mames pues es puta madre potato seeds ese es de la pistola puta madre bitch una cama otras píldoras mochila mochila y un poncho no me voy a poner poncho para animar vean quieren que me ponga poncho pinche juego eh no hay nada allá abajo hay algo vaso y mochila esperenme y vamos a agarrar el stick ¿no? de acá soltó un bate a un güey ok ahora si esto aquí y esto aquí wala 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 oh dios santo que esta madre no jala cuando le digo estoy tratando de subir desde hace rato esa chingada y no jala creo que con esta board con esa se hacen las escaleras pero no estoy seguro una lata tengo 4 en la casa y no las he sabido utilizar estas te dan mas clavos muchos mas clavos oh la bengalita no tengo espacio fuck que hago banda que hago me voy a tragar a lo pendejo si no no me va alcanza del espacio y con esas dos no se que mas se podia craftear esperenme tantito esperenme tantito no manche no se donde dejé la hoja donde tenia escritos los crafteos Ay, 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 ay Y que mal plan, espérame ¡Si yo no lo encuentro! Están escritos los crafteos y no sé a donde se quedó No pues ni pedo Vamos a hacer pinches ¿Craft? Es el trop Que la verga Ash ¿Por qué? No sé por qué, pero bueno Otra vez Pinche mamada Ya la goma con esa pinche madre Ya la goma, eh Que se quede, güey Por mí me vale gorro Pero aquí siempre hay cabrones Gasolina Una sticky brillosa Es que para esta necesitas un cofre especial Para estas madres Porque hay un chingo de todos colores y sabores Y la que acabo de llevar es naranja, o sea Chime a su madre el agua Se vio bien cagado, güey Y ahí está en el agua, eh Ahí en el fondo se ve Qué pedo Oli Oli, aquí hay flechas Che puto, no me quieras dar la vuelta Ay no mames Ya destruyó la puerta de acero Escuché como tronó Vean Hijo de la verga Oye Toda sangre por todos lados Te les digo Qué vale verga esto Chingao Son clavos Dámelos Ah, qué chido Qué pedo Ah, chica Tu madre, güey Qué pedo Con ese cabrón Típico Mamada, güey No Es una stick Ay, ¿es en serio? Ah, Dios Bueno, aquí tengo esta Voy a curar con esta Me sube la vida Pero no me quitó lo infeccioso Lo infeccioso No me lo quitó, güey A ver, aguanten Ok Tengo una stick De una vez, ¿no? ¿Cuántas flechas traigo? Veinte Eso me parece muy bien Muy bien Aquí está este pedo Aquí está ¡Uy, güey! Hijo de Yo entrando bien chiles Y había un güey ahí Salté el putazo a lo loco Qué cagado, güey Se vio Qué cagado Me metí todo el choripán ¿Qué hay? Ah, no seas mamón Si me lo llevo Una stick azul, güey Están chidas Se ven chidas Las sticks azules En la noche Miren, ahí Ahí se ve un puntito amarillo De lo que está La stick esa brillosa Qué cagado, güey Qué cagado Vamos, ¿saben qué? Por Rope No, no es rope ¿Cómo se llama? Clot Vamos por el paño Que habíamos dejado por aquí Porque podemos craftear algo Bien bonito Listo, no lo tiro Sí, porque este güey Se la loca y lo tira Y otra vez vamos a manejar de noche Por Dios santo A ver si no Ya se spawnearon zombies Sí, ya se spawnearon Miren, acá hay uno Y aquí ya no había ¿Por qué chingados No se spawnean Las cosas como se spawnean Los putos zombies, eh? A ver que me llenen La alacena de esta madre De la farmacia, güey Estaría muy bien Esas píldoras Me las voy a chingar ahorita Porque estoy infeccioso Un infectado Con el virus del papiloma Inhumano Ok Esta madre Y ahora sí No sé si me lo quite Fuck, me subió la vida No me hizo nada más Se me hace que para eso Son las vitaminas Sí Para eso son las vitaminas Ah, traía dos Qué chido Vámonos Vámonos ¿Qué es eso? Balas Ok ¿Saben cuál es el pedo? Que creo que aquí no hay Para gasolina, güey Fuck you No, aquí no hay Este, una gasolinería Ah, que la chingada No Aquí no hay gasolinería Y eso va a estar cabrón Bueno Bueno, por lo menos Lo podemos reparar Ah, ya dice que hay Entrar, ¿no? Puta, este güey No tiene nada de gasolina, güey No, pues ni pedo A ver hasta dónde nos dura A ver hasta dónde nos dura, güey Espérenme Aquí no, aquí había una de gasolinería Hasta atrás No, no existe Es donde estaba la última vez Me pregunto algo Vamos a intentar algo raro Si le echo esta madre Ahí, ¿qué pasa? Ah, no mames Lo atravesó Jaja Qué pedo Se me va a acabar la gas Bien en corto Van a ver A ver si no me toca Con zombies Puta, ahí miren aquí Adiós, culero Este sí va más rápido Bueno Relativamente, ¿no? 23% de gasolina Oh, 6, F1, F6 Salirse con F Ah, qué pedo What? O sea, puedes F5, F6, F1 Qué estupidez, güey Qué estupidez es eso Eh, la neta Ya veo la antena desde aquí 20% Veo la luz Al final de la calle El pedo Si hay zombies Voy a salir corriendo, güey Y buscar un lugar Para, ok, piel Ok ¿Cómo de chingadas Es que esto no tiene luces? Qué pedo No mamen Que llegué con tan poca gasolina Ay, no mames Cállese, pendejo Vieron, o sea Le pegó al auto El zombie Son bien chistosos Zombies, cocho Creo que ahí hay un güey No Pero esa puta luz Allá arriba No alumbra nada ¿Se dan cuenta? Qué poca Qué poca, güey Qué poca Déjenme averiguar Si no hay más culeros Porque si no Me la van a aplicar No veo, eh La neta No veo Cabrones Aquí debería de ponerlos Pero puta No estoy seguro No No No, pues no Mira su Esta madre A ver si ya se puede tapar No Se puede tapar Ahí así nada más Es que ¿Para qué la utilizaré, güey? ¿Saben para qué las voy a utilizar? Estas Para cubrir aquí, güey Aquí Aquí No No se ve pro Pero La cuestión es que Que tape Eso, madre ¿No? Y ya voy Y después iré ya tapando los lados Bueno, aquí de ese lado no hay pedo Pero de este sí Porque está como que muy aladerito El zombie abajo atropellado, güey No mames Cagadísimo Creo que Escogí un lugar chido, güey Escogí un lugar chido Tiene hambre Tiene sed Las pinches notas Musicales A ver O sea, vean, güey Ya cuántas llevo Qué pedo Dejé una planta en el suelo No hay pedo Ya la dejé Ya ni modo Esto del fertilizante No sé cómo funcione Ese carrobio No lo voy a dejar ahí Porque con ese sí me puedo subir A los techos Pero en dónde Lo pongo Solo que lo pusiera aquí Tengo que darle la vuelta Meterme por aquí Es que si lo pongo aquí No va a poder salirle a esta madre ¿Me entendéis? Me pregunto algo Me pregunto algo ¿Puedo sacarle gasolina? A esta madre No seas mamón Qué loco Le puedo sacar gasolina A esa madre Y aquí se la lleno Este Órale Qué loco, eh Ahí En esa parte de ahí Quiero poner unos pinchos Tenía ahí unos pinchos Unos pinchos Pinches Voy a poner unos pinchos Ahí, güey Es que saben qué Bueno, miren Les platico la idea Cómo es Es que no sé Si sea muy buena idea Quiero poner unos pinchos Aquí para que no se pasen De listos Y poner el carro Pegado acá Para poderme subir A este techo Creo que es buena idea ¿No? Y ahí arriba Pues ya pongo luces Cuando vuelvo a encontrar Otro pinche generador Obvio, ¿no? Ah, o no Ahí tengo ese generador Que llega hasta arriba Ya nada más Necesito las lámparas Creo que sería Una buenísima idea Miren, aquí están Pero no sé si alcancen Con esto Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver Yo digo que con eso Creo que por ahí ya no pasan Digo, no estoy seguro Y tampoco voy a probar Porque si no me muero ¿No? Mira con los pinchos No me pincho las llantas Míralo Pinche mono, wey Otra vez para atrás Espérenme Puta, es que Desde aquí no se nota La distancia que hay Entre la casa y el carro No chinguesumbre Me voy a pegar Como no se debe Así A ver Si Quedo chingón Bueno, por ahí no me puedo subir Entonces lo tenía que poner al revés No llego, banda Voy a necesitar unas escaleras Y no sé cómo se hacen Bueno, al fin y al cabo Voy a necesitar escaleras Puta madre Qué mala pata No he ido a ver Qué hay en la torre En la torre, wey Vamos a ¿Cómo se llaman? Cosechar en la noche Chinguesumbre Así que no ve ni pito Yo no veo ni madre Tampoco, wey La tiene La tiene Ah, sí tengo la luz Esta Pero saben que no tengo la escalera Es que quiero utilizar Este fertilizante Para ver a qué sirve Cómo sirve, wey No Acá lo loco Chinguesumbre Toma cabrón Son un chingo De locos Yo creo que estos Los voy a hacer todos ¿Eh? ¡Hala! Burger, wey Se hace que no van a caber En el inventario, wey ¿Eh? ¡No me ames! Ahí está Treinta, wey Cómala Sesenta No me ames Hago treinta Vamos a echarle cinco más ¿No? Puta Y es que de noche No se ve nada Está con ganas De poner alguna cosa Como para Es que Saben cuál es el pedo No puedo poner nada Porque los putos zombies Lo desmadran todo Entonces no se puede poner Una cosecha Nomás porque Sí, wey Que miren Bueno Hasta acá no hay pedo ¿No? Pero necesito poner luces También Chinga Chinga Ya como quede Lo voy a enfrentar A lo loco Esta madre No manchen Estoy haciendo Un chingo de veces Clic Y un chingo de veces Hace tres No estoy con estas Madre Estoy haciendo putazos Yo mismo me espanté Vean Vean No mames Y faltan diez Wey Hasta donde llegue A ver Ahí está en medio Lo bueno es que no hay Hordas de pinches zombies Locos Porque si no esto Ya estaría muy Pinche difícil A ver Vamos a utilizar El fertilizante A ver Que tal ¿No? Oh Es que nomás Lo avienta el piso Ya ¿A poco harvest? Ah No mames Ya está ¿Ven? Ah Que loco Pero pues no dura nada Wey Para una planta Es como que Urgencias de que ya Tenga hambre el wey ¿No? Estas son Bengalas Wey Vámonos Para allá Apenas Medianoche Déjenme ver algo Déjenme ver algo Están las escaleras Y me urgen Bueno ¿Saben que también? Esta pinche lámpara Que traigo Podría utilizarla Para alumbrar la casa Es que alumbrar Si ya fueran Igual y no No sé Wey Aquí podría alumbrar La casa Poca su madre ¿No? Poniéndola Hacia adentro Cheque su madre ¿Ven? ¡Ay! Jeje Aquí queda Chingón Wey Debió haberla pegado Más hacia el centro Luego Ya cuando encuentre más Yo pongo hacia afuera Esa de allá arriba La voy a quitar Porque no alumbra nada No está alumbrando Ni madre La voy a tener que tirar A putazos No hay de otra Chingue su madre Chingue su madre Ni pedo Anda Ya luego ponemos Una otra Hacia afuera Wey Esa también Siento que no sirve De nada Ahí Wey También la voy a quitar ¿Saben por qué? Porque a la hora De matar zombies Desde aquí arriba No se ve ni madre Wey A ver Elumbra bien poco Listo Ahí está Wey Que loco Está quedando este video Me agrada Me agrada Me agrada ¿Cómo va quedando La neta? Aquí tenemos fuego Y esta madre Cocinarla O sea Vean Que exageración De comida traigo Wey A la madre Bitch Bicho Vamos a dejar Cosas allá Eh Iba a dejar Medicinas ¿Qué es eso? Un pic Un pico Gracias Dejamos esto Y esto Si la llevamos Con las cosas Siete banditas Dos vacunas Tenemos un chingo De Medikit Está chida Necesitamos Tres sticks Bueno Esta bandita También la voy a dejar Las Slugger Bullets Vamos a dejarlas ¿Dónde era? Aquí están O sea Vean Cuantos capítulos Llevo hechos Y apenas Cuantos llevo Balas Slug Llevo 21 O sea No he llegado No he podido llegar A los demás A ver Voy a echar el chili A ver si no se enchila Este cabrón Y le da más Eh Pues no Aunque es chili De esos chaquetones Mmm Canet Basta Tuna Atún No son tunas Es atún Este Vamos a tomar agua Porque este No tiene Rico Aquí también Hace falta Unas luces Pero vean Esta madre Lo calumbra Debería alumbrar Bien machín Güey En comparación De esa madrecita No Esa le hubieran puesto Un poquito Además de luz Porque no es cierto Las fogatas No se ven tan bajita La luz Y esta madre Se le hubieran puesto Bien chido Y no fue así Este güey Eche sediento Güey Que pedo Ya le dio hambre Otra vez al mono La perra Llena la de agua Este Voy a echar El atún Voy a echar La latita Huevo A huevo Esa madre Para reparar Los carros Putas Se llama Más de estas madres Pero ya es mucho Güey Ya es mucho 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 ¿Saben qué? Ya voy a utilizar Estas madres También Tengo una idea Una idea Muy fea Y muy estúpida Para gastarlas Pero pues ni pedo De eso se trata También De hecho Estas barricadas Me las podría llevar Y ponérmelas Allá arriba Una vez que ya Me pueda subir Pero no No voy a hacer A ver Para empezar Aquí No pues si No me salió Como yo quería Pero bueno Iba a ser en forma De triángulo Para poder Poner un poco más Afuera Las estas madres Alumbra Me caga ese sonido Esas madres Además pues ya es de día ¿No? Creo que ya no debería De estar este pedo Miren que chingón Hemos Hemos armado El desmadre Me encanta Me fascina Como ha quedado La neta Canet pasta Tenemos Tenemos A ver ¿Qué nos falta? Ya vamos a hacer Lo último Ya para terminar Este episodio Nos falta Ir por unos sticks Esto No Y aquí Canet beans ¿Dónde tengo La comida? ¿Dónde tengo Guardada la comida? ¿Dónde tengo Comida guardada? ¿Y dónde? A tomar Deja molestar ¿Dónde dejé Todas las Todos los Estelotes Güey No manchen ¿A poco se me cayeron? Aquí están Los celotes Va Están allá arriba Ok Están allá arriba Los celotines Aquí no Aquí están Miren Aquí Par Ah Que la Burger No No El Pero Es ese Es que Ya no No Más Llega Hasta 30 Ah No Si Si puede Más Que Loco Que Chingón No Tengo Espacio Para La Bengalita Hijo De Espíritu Nadie No No Esas madres No las he hecho Anda Las iba a hacer Me dije ¿Para qué? Hay que se queden ¿No? Vamos por Unos Sticks Vamos Vamos por Sticks Vamos por Sticks Vamos por Sticks Tómala Ya Que son Suficientes Si son Tres A la Madre Ya me Pasé Ja 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 Vamos a Dejar Esta Madre Güey Ok Es que Son para Mis flechas Y la Neta Pues Vale La Pena Ahora ¿Dónde Chingás Bueno Vamos a Dejarla Aquí Es una Lata De Comida Es que Esto Ya No Tengo Espacio Güey Chale Vamos a Conseguir Más Botes De Gasolina Este Este Road Player Híjole No sé Para qué Lo voy a Ocupar Pero siento En mi ser Que lo voy a Ocupar Cuando Quién Sabe Bueno Miren Lo puedo Poner Aquí Knife No hay Nada No hay Nada Y bueno Amigos Hasta aquí Dejo el Episodio De hoy Espero Que les Haya Gustado Y nos Vemos En la Próxima Más Con Un Turnet Para Continuar Con Nuestra Aventurita De Conseguir Gasolina Y Escaleras Nos Vemos Chau Chau